De Monterrey a Linares De hierba mala que se hallaba entre la sierra También el que la sembraba Cuando llegaron al punto un rancho en la madriguera Le preguntan a un viejito donde se encuentra barrera Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta No se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno He nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo baja Se escuchaban los sauridos de una piedra salvaje El jefe les dice a todos Yo matare al que se raje Quiere llevarme a barrera No me importa lo que pase Ayer por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedando todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los quemó Y con hierba los quemó Murieron los belgales En las manos de una piedra Allá por los matorrales Donde se encuentra barrera Que todavía sigue siendo Terrible león de la sierra ¡Qué dolor! Que tristeza tan grande Al haberme ofendido esta vez Yo que nunca pensé ofenderte Y esta vez Y esta vez Tú me ofendes ¿Por qué? Tú que fuiste feliz A mi lado Y conmigo Nada Te faltó Yo quisiera saber El motivo Porque Nuestro amor Terminó Pero yo Que me estaba acostumbrando De momento Todo Todo Terminó Me ofendiste Hasta Que lloraste Y por eso Y por eso Sufrió Mi dolor Tú que fuiste feliz A mi lado A mi lado Y conmigo Y conmigo Nada Nada Te faltó Te faltó Yo quisiera saber El motivo El motivo Porque Nuestro amor Terminó Voy a cantar un corrido De un amigo De un amigo De mi tierra Llamaba Llamaba A ese Valentín Que fue fusilado Y colgado En la sierra No me quisiera No me quisiera acordar Que era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno El coronel El coronel Le decía Cual es La gente Que manda Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda El coronel Le decía Cual es La gente Que guía Son ochocientos soldados Son ochocientos soldados Que traen por la sierra Mariano Mejía El coronel Le decía Yo te concedo El indulto Pero me vas a decir Cuál es el jurado Y la causa Que juzlo Valentín Como era hombre De nada Les dio razón Yo soy de los Menos hombres De los que inventaron La revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela y vuela Vuela y vuela Palomita Para tener En aquel por ti Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín En aquel por ti En aquel por ti En aquel por ti Música Adiós mi chaparrita No llores por tu pancho Que si se va del rancho Muy pronto Muy pronto volverás Verás que del magio Te traerá cosas buenas El beso que a tus penas Muy pronto olvidarás Muy pronto olvidarás Los moñitos pa' tus tresas Y pa' tu mamacita Y pa' tu mamacita Los rebosos de bolita Y las nahuas de perca Música Música Verás que del magio Te traerá cosas buenas El beso que a tus penas Muy pronto olvidarás Muy pronto olvidarás Los moñitos pa' tus trenzas Y pa' tu mamacita Los rebosos de bolita Y las aguas de perca Música 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 Aquí en el norte Se gana mucho dinero Se gana mucho dinero Pero muy lejos quedó mi querido pueblo Mis pobres padres Mis pobres padres Y el amor que tanto quiero Música Música Mañana mismo Música Música Me voy en el tren primero Música Música Cuanta nostalgia Música Se siente en el extranjero Música Música Aunque el amor se respeta este de dinero Siempre hace falta Siempre hace falta Siempre hace falta Siempre hace falta Un cariño verdadero Música Adiós amigos Música En mi corazón En mi corazón Los llevo Música Mañana mismo Regreso en el tren primero Para pasearme Para pasearme Con esa mujer que quiero Música 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 Música